Hola a todos, yo soy Miguel Ángel y yo soy Fausto, creadores de Cisne Revista Digital. Cisne nace de la inquietud de sacar la literatura, música, pintura, fotografía, el arte en general de la Gran Academia y regresarlo donde siempre perteneció, a la calle. Cisne es un espacio creado por y para amigos, que da por a las nuevas y nuevos artistas del mundo. Dicen que el arte es un medio de expresión de la conciencia, ya que toca la parte más profunda y divina del ser humano. Que nos une con todo lo que existe, de aquí al infinito. Porque Cisne es más que una revista. Cisne es arte de y para todos. ¡Comenzamos! Migue, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Fausto, ¿y tú? Bien, estamos aquí en otro episodio de podcast de la revista Cisne y tenemos a otro increíble invitado, Migue. Así es, Fausto. Miquelone. ¿Cómo está, maestro? Pues bien, gracias. Gracias por invitarme. Este, no había escuchado de su revista, pero veo que tiene su página en Facebook y están así muy movidos. O sea, están haciendo la tarea, ¿no? Estamos moviéndole lo más que se puede en todo esto, pero qué padre que esté aquí con nosotros, maestro Fausto y yo somos bien bien seguidores de su trabajo. Siempre que estamos ahí en casa de Fausto, le digo, ¿de qué? Ponte videos de la borsa. Entonces, pues qué padre que esté aquí para platicar con nosotros un rato. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Buena onda. Buena onda, gracias. Muy bien. Pues, Migue, lánzate con la primera pregunta, por favor. Claro que sí, Fausto. ¿Qué es? Pues, para empezar, las preguntas bien, bien desde el inicio de su carrera en el ajedrez y así, maestro. Cuéntanos usted cómo empezó con el ajedrez. Bueno, mira, básicamente, este, mira, la historia es un poco aleatoria, un poco al azar, porque yo, mi papá era guitarrista clásico y uno de sus sueños era hacer su propia orquesta de cámara con sus hijos. Y que tuvo seis. Y entonces a todo mundo lo puso a estudiar un instrumento. Y entonces a mí, cuando tendría como 12 años, una cosa así, me dijo que me puso la guitarra, pero mi papá era guitarrista. Y, este, me dio la primera lección. Y después dijo, vos, espera que crezcas un poco porque tienes las manos muy chicas. Y el pobre hombre se quedó esperando porque sigo teniendo las manos muy chicas. Entonces, este, no, y en ese entonces, en algún momento, este, era el 72 y estaba Bobby Fischer, que era el que luchaba por campeonato del mundo contra Spassky, que era el ruso, que era la guerra fría y los soviéticos malos y perversos contra los gringos buenos y nobles, ¿no? Era un poco, como siempre pasa en las películas gringas. Y este, y Fischer había hecho algo que no había podido hacer nadie antes, que era salir a la primera plana, ¿no? Aunque sea de los periódicos deportivos, pero en la primera plana, ¿no? Y que el ajedrez tuviese en la primera plana de los periódicos deportivos, pues, trajo como consecuencia que mucha gente, que a lo mejor quizás nunca hubiera tenido contacto con el ajedrez, tuvo contacto y ese fue mi caso, ¿no? Pues, empecé a seguir las partidas de Fischer. Casualmente, el que escribía sobre ajedrez en el Excélsio en ese entonces, Arturo Gicotelka, hoy es un buen amigo, sigue escribiendo ajedrez en el Excélsio después de, ¿qué? 50, 60 años, ¿no? Este, y ahí empezó la afición. De hecho, debería yo echarle la culpa a Fischer porque yo jugué al ajedrez. O sea, él fue el que provocó que yo me aplicara y que me gustara. Y mi papá me, la verdad es que uno no se da cuenta cuando tiene uno papá. Pero cuando deja uno de tenerlo, uno se da cuenta de los esfuerzos que hicieron sus padres, ¿no? Cuando, cuando, cuando estaba, ¿no? Y mi papá me compró libros, me llevó a torneos. De hecho, en el 73 vinieron varios grandes maestros a México a dar una exhibición. Y mi papá me llevó. Y no es que fuésemos pobres ni nada, pero jugar una partida simultánea, o sea, en uno de los eventos simultáneos contra unos jugadores, en ese entonces costaba 300 pesos, que era a 12.50 el dólar, ¿no? O sea, si era más dinero, pues, ¿no? Entonces, este, pues, mi papá hacía esos esfuerzos, ¿no? Y tenía otros cinco hijos, ¿eh? O sea, no era solo yo, ¿no? O sea, tenía otros cinco, ¿no? Entonces, este, hay que reconocer que, este, ahí vino, ahí vino la afición y por eso le entré al ajedrez, ¿no? Y, y lo que sí es que ya después nunca estudié un instrumento. Porque ya mi papá me dijo, no, ya con el ajedrez tienes como para rato, ¿no? Entonces, ya no me, ya, 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 ya no se puso sus moños para que estudiara los instrumentos, ¿no? Porque, pues, es igual de complicado. Voy tantito, Fouse, perdón. Y, este, que es algo, este, que, ajá, o sea, bien le dijo de que, pues, ya tienes con eso para darte, ¿no? Justamente, ahoritita estaba viendo un video que subió con, híjole, se me fue el nombre, este, con Kenneth Frey. Ajá, ¿con Kenneth Frey? Este, de, de toda su, su biblioteca, que tenía como noventa y tantos tomos de, de ajedrez y que todavía le dicen, no, pues, ya van en el 140. Sí. Aquí, la verdad, quienes más le saben al ajedrez es Fausto y su hermano. Ok. O sea, es impresionante todo lo que hay por, por aprender, ¿no? Pero usted ya al momento de aprender, o sea, no tanto solo como de cómo mover las piezas y así, ¿cómo fue que se empezó a meter mucho más? Bueno, lo que pasa es que, este, en ese entonces, por el 74, por ahí, hubo una, un, nació un, yo creo que también, un poco por, por, por la presencia de Fischer en los medios, nació un club de ajedrez en Polanco, en la calle de Platón 141, que se llamaba Ajedrez Academia Club, que, que era además de los Basaguren, Basaguren como el futbolista. A lo mejor escucharon de Juan Ignacio Basaguren, pero él era un futbolista. Es más, jugó en la selección y demás. No le decían el fraile Basaguren porque creo que había querido ser, en algún momento, o sacerdote, una cosa así, ¿no? Un tipazo, un tipazo, este, pero sus hermanos, Enrique, estaba Víctor, no me acuerdo, creo que había otro que se llamaba, creo que Miguel, este, varios, varios de los hermanos, pusieron un club de ajedrez muy grande que estaba en una de esas viejas casonas de Polanco, ¿no? En la calle Platón, y ahí empecé a jugar formalmente. Y entonces ahí se organizaban torneos, y entonces, pues, los premios eran lo de menos, yo lo que iba a jugar, yo lo que quería era jugar con alguien, ¿no? Y a pesar de todos los hermanos, ninguno juega en mi casa al ajedrez, o sea, mi papá jugaba un poquito conmigo, pero eventualmente ya mi papá tampoco podía jugar, no podíamos jugar porque ya había progresado lo suficiente, entonces ya no había como que batalla, ¿no? Mi papá no estudiaba, estudiaba la guitarra que tenía suficiente problema con eso, como para además estudiar ajedrez. Y ahí fue cuando ya empecé realmente a jugar, y en el 75, miren cuántos años han pasado, empecé ya a jugar en torneos oficiales. Me inscribí al Nacional Abierto, jugué en tercera fuerza, hice cinco puntos de ocho, que no estuvo mal para hacerme un primer torneo que jugaba, y desde ahí decidí que yo iba a jugar en la primera fuerza contra los más fuertes, pasara lo que pasara. No iba a pasar por tercera fuerza, segunda fuerza, primera fuerza, qué sé yo. No, directamente fui a primera fuerza, y aún tengo los moretones y los golpes de las peleas, ¿no? Por ahí. Muy bien, y hablando de eso, de tu carrera como tal como ajedrecista, Morsa, yo creo que en todas las profesiones hay momentos muy buenos, momentos no tan buenos. Si tú podrías enlistar, ¿cuáles son tus mejores y tus peores momentos como ajedrecista? Ajá. Bueno, mira, yo creo que el ajedrecista tiene, hay una faceta que la gente quizás no reconoce muchas veces, pero el ajedrecista tiene mucho ego. Tú pregúntale a un ajedrecista y pregúntale de su partida, y ya está sacando el tablero para mostrarte. El Arturo, el hermano de Fausto, el primero. Sí. ¿Hace eso? Conmigo, porque él es el que me dice, a ver, te enseño, y que, ah, pues a ver, y ya muevo una y ya, pues, ya, perdí. Sí, y ella te está diciendo todo lo que haces mal, ¿no? Sí, típico. Entonces, hay mucho ego, ¿no? Entonces, yo diría que en tantos años de ajedrez, que tengo más de 45 años de ajedrez, yo diría que tengo un par de momentos muy, muy bonitos, muy angustiosos, pero que en el fondo, en la parte competitiva, fueron muy emocionantes y que me dejan, hasta me dejan más favor de boca de pronto, ¿no? Por ejemplo, jugué contra Zagalchik, un gran maestro que era mucho más fuerte que yo, en Las Vegas, y llegué a una posición que estoy ganado, pero tengo cuatro minutos en el reloj, y no encuentro la jugada ganadora y pierdo. Entonces, ahora soy muy triste, pero, es más, mi rival se dio cuenta que estaba perdido, ¿no? Y después me dijo cómo ganar, pero no ganaba, sí, se ganaba de una manera todavía más sofisticada, pero mucho más bonita. Y no era tan difícil, pero en la presión del torneo, pues, a veces no funciona, ¿no? Pero es un buen recuerdo, al final de cuentas, no estuvo tan peor. Después jugué en Hastings, en Inglaterra, cuando fui a estudiar en Inglaterra, la maestría del cómputo, y como estaba ya en Inglaterra, pues, me fui a fin de año a jugar el torneo más antiguo de la historia, que es el torneo de Hastings, que está en la costa. Y como los ingleses tienen un supersistema de trenes, pues, llegas a cualquier parte de Inglaterra muy fácilmente y es relativamente barato. El caso es que jugué en Hastings con una alemana, Fresca, y jugué una de mis mejores partidas. Yo creo que es una partida donde hice un sacrificio de una torre por un alfil, pero es un sacrificio que no puedes calcular hasta la última consecuencia. No que es intuitivo, le dices, esto debe dar, tiene facha de que debe dar, ¿no? Tiene buen aspecto. Entonces, me lo sacrifiqué y jugué con cierto ingenio y gané una bonita partida. Y le tengo muchos recuerdos a esa partida en particular porque todo me salió bien, ¿no? Y, es más, después, esa partida en un concurso de partidas brillantes lo puse y ganó en un segundo lugar. Es decir, no está tan mal jugada, ¿no? Pero yo creo que si vamos a satisfacciones, es la cantidad de jugadores que conoces. Mis mejores amigos son todos del ajedrez. O sea, tuve amigos en la carrera, tuve amigos en la prepa, en la secundaria. No los veo más. Mis amigos son los del club de ajedrez. Y, además, puedo dejar de verlos por años, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño y mucho ánimo porque todos compartimos la misma pasión, ¿no? Ahora, si me preguntan sobre situaciones feas o que no me gustaron o que me dejaron así muy mal sabor de boca, jugaba yo en el Carlos Torre, en un torneo en Mérida. Y jugué con un cuate que le gané la reina por un par de piezas. O sea, si de pronto llegamos a una situación donde yo, la siguiente jugada que me toque hacer, le doy el jaque mate. Inevitable. Inevitable. O sea, no puede evitarlo. Y me ofrece el empate. Y yo digo, ¿eh? ¿Cuál empate? Juegale. Juegale y me da mate en tres, ¿no? O sea, me dio mate antes él a mí, ¿no? Yo con dama de ventaja, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para colmo de males y para sentirme peor, estaba Marcel Cisniaga, un gran maestro mexicano que falleció hace unos años. Que falleció prematuramente realmente. Y estaba viendo mi partida y cuando vio cómo me mataron, puso una cara como diciendo, bueno, tú no aprendes más, ¿no? Así. Entonces, para colmo de males, tuve que aguantar la cara de Marcel que me criticaba sin decirme nada, ¿no? Entonces, me regresé al hotel y estábamos en un hotel donde el alberca estaba en el último piso. Era un hotelito chiquito, ¿no? De tres pisos, una cosa así. Y era como una gran casona, ¿no? Y entonces, pues, yo me fui a irme donde estaba la alberca y sentarme ahí a lamer mis heridas. Y mi entrenador, Juan Carlos González, un gran maestro, me vio que me subía y dice, este ya se va a tirar por el tercer piso después de esta derrota, ¿no? Hasta se preocupa por mí, ¿no? Pero no, no era para tanto, ¿no? Pero sí, me acuerdo perfecto que son esas derrotas dolorosas, ¿no? Que dices, ay, qué mala onda. Pero bueno, mira, Fischer lo decía, el ajedrez es así, un día das una lección y al día siguiente te dan una lección. Así que no pasa nada, ¿no? Y no hay que perder la perspectiva, es un juego, ¿no? Duele perder, duele mucho perder, pero así es el juego. O sea, las derrotas son muy dolorosas porque uno piensa por muchas horas para que después te ganen. Es una mala onda, ¿no? Pero bueno, el otro está en las mismas. O sea, y yo creo que la competencia en ajedrez es lo más bonito que tienes, ¿no? La competencia de torneo. Porque ahí no hay vuelta de hoja. Tú le quieres ganar y el otro te quiere ganar. No hay de que tú somos cuates. No, no, no. Yo te quiero ganar. No importa. Afuera del tablero somos los mejores amigos. Pero dentro tú eres mi enemigo y te voy a querer ganar. ¿No? Es terrible, terrible. Pero muy, muy padre todas estas anécdotas. Que yo quiero sacarle otra que no viene en lo que escribiste, Faust. Pero que nos cuente un poquito más de la partida que tuvo contra Garry Kasparov. O sea, ¿cómo fue todo el día, ya el momento? ¿Cómo estuvo todo? Bueno, fíjate, ese es uno de esos momentos que no lo mencioné, pero sí es de recordarse. Porque, pues, Kasparov, el mejor del mundo por 25 años, que tú has oído hablar de él, que él ve sus partidas, que estudia sus movimientos, que estudia lo que hace, y que de pronto lo tengas enfrente, ¿no? Y que juegue contra ti, pues, vamos, es un privilegio. O sea, hay que verlo como un privilegio, ¿no? Cualquiera tiene esa opción. Bueno, y pasó es que la UNAM había organizado un evento de ajedrez, la gran fiesta del ajedrez. No sé si se llega, ah, perdón, ¿tenemos video? Sí, sí hay video, ¿no hay video? Sí, ah, bueno, pues, este, porque les puedo mostrar. Aquí tengo mi camiseta de, mi sudadera de la gran fiesta del ajedrez, donde fue Kasparov, y fue Carpo, y fue Beto Palo, un montón de jugadores muy fuertes, mucho gran maestro. Y Hilda Acevedo, que no sé si la conocen, deberían entrevistarla, se llama Merlina también, Merlina Acevedo, que hace palindromas en Twitter, y que es extraordinaria para eso, es pintora. También ha jugado al ajedrez, ha ido a Olimpiadas de ajedrez y demás. Ella, conocí a alguien en la UNAM que estaba organizando parte de las simultáneas de Kasparov, y me preguntó si quería yo jugar, y le dije, pues, es que no me tenían ni que preguntar. Dime dónde voy, ¿no? Y efectivamente me mandaron una carta, en mi blog está, en este, por ahí creo que está todavía la carta que me mandaron para invitarme a ese evento, y el día del evento fui a la sala de San Hualcóyotl, y eran solo 14 jugadores. Era un evento de promoción, porque miren, estaba, había una poetisa, había otro escritor, estaba el que fue el secretario de la CEP, que no recuerdo su nombre, que se casó con Tere Valle, pero ya murió a ese señor, y este, estaba Merlina, estaba yo, y Kasparov, pues, obviamente es un monstruo, además es un tipo que no, que te quiere ganar en todo. Si vamos a jugar canicas, te quiero ganar, ¿no? O sea, yo te quiero ganar en todo, ¿no? Porque así soy, ¿no? Oye, pero estamos jugando para divertirnos, no importa, yo te quiero ganar, ¿no? Entonces, este, no concede, y entonces, y además, les voy a decir una cosa aquí entre nos. Kasparov, yo entiendo que en su postura como persona pública, es de difícil trato, pero es que está harto de los medios, está harto de que les pregunten siempre lo mismo. Entonces, se porta hasta grosero en algunas ocasiones, y no es que lo sea, lo que yo creo que pasa es que ya está fastidiado. Les cuento una anécdota de él. Entonces, iba en un pasillo de un hotel con un amigo, y de pronto se acercó un niño a que le firmara un tablero. Y Kasparov no se lo quiso firmar. Y el amigo le dice, ah, ¿se lo hubieras firmado? ¿Qué te costaba, no? Dice, no, tú lo que no sabes es que si se lo firmo, de pronto aparecen 25 niños para que les firmen su tablero. O sea, de la nada. Y llegan todos, ¿no? Entonces, Kasparov es complicado, y él conoce muy bien su negocio. Entonces, por ejemplo, cuando estaba jugando en las simultáneas, de pronto ponía unas caras cuando estaba en mi tablero, y pensaba, y se movía, y así como que sufría mucho, ¿no? No sufrí, si me estaba haciendo, me estaba sacando a patadas, ¿no? O sea, yo decía, me estás sacando a patadas, no entiendo por qué pone esas caras así como que, ¿cómo pienso? ¿No? Y este, pero tuvo el gran gesto, que no lo voy a olvidar, porque terminó la partida, y yo, pues, me rendí, le pedí que me firmara la papeleta, que no sé dónde la tengo. O sea, hoy en día no sé si la perdí en una mudanza. Y el caso es que de pronto vi que se quedó de pie frente a mí, y entonces levanté la vista, y me dijo, porque él estaba de pie, yo estaba sentado jugando con nosotros, ¿no? Y este, me dijo, no, tenías que haber jugado a tal, esta, o sea, no sé qué. Y entonces platicamos medio minuto sobre la partida, pero sí fue un buen gesto. A los demás, no le, no, con ninguno, con ningún otro, quizás con Merlín así ya no vi, pero con los demás, los sacó a patadas del tablero, los apabulló, y siguió viaje, ¿no? Entonces, este, sí fue una muy padre experiencia. Después pude ver a Casparo en el 2016 en la UNAM, porque lo iba a entrevistar Televisa, un programa que se llamaba, ¿qué? No sé qué, cosa de universitarios, de la UNAM. Pero, este, pero no sabían quién podía entrevistar a Casparo, y me llamaron a mí porque me conocían, y entonces yo dije, pues sí, ¿dónde hay que ir? Va a ir a la Facultad de Ciencias, casualmente, donde yo trabajo. Entonces dije, ah, pues bueno. Entonces llegó Casparo, y yo lo estaba esperando ahí, y por ahí hay algunas fotos de cuando lo platiqué con él, y fíjense para que vean, para que vean lo que les digo, sin contar la razón. Bueno, primero le pregunté lo que siempre le preguntan, ¿no? ¿Qué hace en México? ¿Por qué está aquí? ¿Qué viene a promover, no? Y te contesta como una flojera infinita, ¿no? Sí, así como, está bien, te voy a contestar. Pero cuando, pero como decía, creo que fue Marlon Brando que dijo, ¿quieres que yo hable contigo? Pues háblame de mí. O sea, a un actor lo que le gusta es que le hablen de él. Pues a Casparo es igual. Entonces yo le dije, bueno, ya basta de este rollo, vamos a hablar de ajedrez. Y le dije, acabo de ver tu partida con Anderson, que jugaste en el setenta y tantos, el setenta y nueve, ochenta, por ahí. Y es maravillosa una partida que juega en alfils en uno, y lo sacrifica después y me dice, ah, sí, sí, una partida muy obvia. Y éramos amiguitos. Ya éramos amigos, ¿no? Porque ya le estaba hablando, ya hablábamos el mismo lenguaje. No es el periodista que entrevista y que hace las preguntas de rigor, sino que ya era una plática entre cuates, ¿no? Entonces yo creo que Casparo puede parecer de difícil trato, pero es que está cansado de entrevistas, de mil cosas que hace, ¿no? Pero yo sí tengo una buena experiencia con él, sin duda, ¿no? Yo no tengo quejar en ese sentido, ¿no? ¿Y ya le tuvo miedo en el evento de abast? No, en el evento de abast, lo que pasa, también te voy a decir una cosa de Casparo. Fue miedo, fue miedo. Juega muchas simultáneas, y aquí creo que eran quince o veinte. Y me invitaron, yo les decía que sí, pero Casparo quiso limitar el rating, que es el nivel del jugador, a dos mil puntos para abajo. Yo tengo dos mil cuarenta y tres, no creas que tengo mucho más. O sea, yo tenía dos mil doscientos noventa y cinco cuando era un jugador de torneo, y iba a los torneos y jugaba semipro... No jugaba profesionalmente, pero jugaba como si fuese un profesional, pues. Y me preparaba igual. Aquí estoy retirado, el rating baja, no tienes la práctica, no estudias igual. Dos mil cuarenta y tres. Él no quería arriba de gente de arriba de dos mil. No quiso jugar conmigo. Y yo le dije a la chava que organizara el evento, le pude haber dicho una mentira, le pude haber dicho no tengo ese rating, pero Casparo me conoce. Entonces, no hubiera sido como muy agradable, ¿no? Se hubiera molestado probablemente, ¿no? Hay por ahí algún video en YouTube, búsquenlo, donde Casparo juega unas simultáneas en, creo que en Sudáfrica. Y resulta que él había también puesto un límite de nivel. Y resulta que un jugador le está dando mucha batalla. Y Casparo se da cuenta que alguien lo está aconsejando. Y ese que lo está aconsejando es un jugador fuerte. Y entonces se queja Casparo, ¿no? Porque Casparo quiere ganar en todo, ¿no? O sea, es un evento, pues, de promoción. No pasa nada si pierdes. No pasa nada, ¿no? Pero no, para Casparo sí pasa. Entonces te hace un show espantoso, ¿no? Porque le está ayudando. Porque a él le ayuda y se enoja. Y ese drama, ¿no? Está bien. Porque él mismo, si leen su libro que se llama el de Deep Thinking, el que escribió sobre la computadora Deep Blue, él decía, soy un mal perdedor. No me gusta perder. Me gusta ganar siempre. Aunque sean canicas. O sea, no sé así, pero, o sea, aunque sean el juego más bobo, me gusta ganar. En el juego del gato, algo así. En el tic-tac-toc, hasta en eso me gusta ganar. ¿No? Entonces, pues, obviamente, pues, cuando ve que alguien le está ayudando al otro a jugar, pues, se molesta. Pero a veces creo que se pasa. Pero bueno, pero es Casparo. Y hay que entender que es un jugador de súper alto nivel. Y que, este, y que digamos que hay que tolerar al genio, ¿no? O sea, vamos, este, Miguel y Fausto, no sé si sean genios, no los voy a tolerar hasta que lo sean, ¿no? Pero, este, pero, este, no, no. Pero a los genios, por ahí leí que, a los genios hay que tolerarlos un poco, ¿no? Pues, muy bien. Ya de estas anécdotas podemos concluir unas cosas. Que Casparo tal vez no es el mejor amigo para ir de fiesta y que le tuvo miedo a Morsa. Exactamente. Eso es un hecho. Y yéndonos un poquito al tema que era como tal el ajedrez, como herramienta cultural. Morsa, en tu vida y en, digamos, en la vida pública, ¿no? De un país, en la vida pública del mundo, ¿cuál crees que es la función del ajedrez? ¿Para qué está ahí el ajedrez? Mira, yo creo que el ajedrez es una gran herramienta, este, de aprendizaje. Es una herramienta, mira, el ajedrez es una muy buena herramienta como cualquier deporte. O sea, la disciplina, el deporte, no hay que perderla de vista. Cuando uno hace deporte, uno tiene que disciplinarse, uno tiene que ir a ensayar o entrenar continuamente, ¿no? Y uno se equivoca continuamente cuando entrena, porque lo que quiere es, me puedo equivocar en el entrenamiento para no equivocarme cuando salgo ahora sí que al escenario, ¿no? Es lo mismo que hacen los actores, ¿no? Ensayan una obra de teatro, porque lo que quieren es que cuando uno se presenta en la obra, se vea natural, como si lo dijeran por primera vez, ¿no? Eso se ensaya también, ¿no? Y yo creo que en esos términos el ajedrez es muy útil. Es una disciplina, hay que trabajar muy fuerte para jugar bien, ¿no? Y además, para tratar de entender el ajedrez mejor, requieres de conocer más. Es decir, no quiero hacer menos el fútbol soccer, que me gusta mucho y demás, pero el fútbol soccer no tiene mucho chiste en el sentido de que hay que meter una pelota en una portería. Eso es el gol y ya. Que sí, que está fuera el lugar, que hay jugadas muy bonitas, lo que tú quieras, pero la meta es muy simple, ¿no? Y acá aquí la regla es dar mate, pero para dar mate, entender una partida de grandes jugadores, las grandes sutilezas que ocurren en un encuentro de alto nivel, requiere de conocer más. Entonces, disfrutas más cuando más entiendes del juego, ¿no? Voy a poner una analogía. Si te gusta la pintura o si te gusta el cine, pues lo que debes hacer es ir y ver cine. Porque si no ves cine, nunca vas a entender la diferencia entre un churro gringo y una película de arte, ¿no? O sea, a lo mejor tú vas a ver un churro gringo y te diviertes y la pasas bien y todo el mundo te va a decir, no, pero es un churro gringoísimo, ¿cómo vas? Y lo ves, ¿no? Mientras que si ves una película de arte, te vas a decir, bueno, pues hay que entender qué es la escenografía, qué es la dirección, todo lo que hay en la ambientación, cómo está hecho, todo eso influye, ¿no? Y solamente aprendes a ver cine cuando ves mucho cine. Yo creo que en la FEDES pasa eso. Es una herramienta que te disciplina, es un deporte, es muy rudo, ¿sí? Porque los demás te quieren ganar, ¿no? Tú les quieres ganar, ellos te quieren ganar y eso forja el carácter. El aprender a perder, que no te vas a ir exento de perder alguna partida, pues este, o más de una partida, te enseña a ser humilde y cuando ganas, te enseña a no ser soberbio, ¿no? Y aceptar que jugaste mejor, pero tampoco eres la gran cosa, ¿no? Y tampoco puedes ser grosero ni petulante, con el contrario, y es ahí donde al final de cuentas cuando termina una partida la revisas con tu rival muchas veces, ¿no? Y se sacan las conclusiones adecuadas y al final de cuentas aprendemos en el camino, ¿no? Por eso yo creo que es una herramienta muy interesante para el aprendizaje, ¿no? Y es muy ruda porque está involucrada como un evento deportivo, ¿no? Donde uno gana y otro pierde, ¿no? Y en este mismo proceso de estar aprendiendo, ¿qué recomendaría para el nivel mandarlo, o sea, ya al siguiente nivel? O sea, no solo que ya sepas jugar, sino ya estar llevándotelo de una forma más, para más profesional. Mira, te voy a decir cuál es uno de los problemas. Vivimos en una época que todo es light, ¿no? O sea, tenemos Coca-Cola light, no sé, queríamos decir marcas y ya dije Coca-Cola light, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos refrescos de cola light. No, tenemos un montón de cosas que son light, ¿no? Y creemos que también el aprendizaje debe ser light. O sea, si tú le dices a alguien que necesitas por lo menos 10 años para jugar bien al ajedrez, a ver quién le entra, ¿no? Porque la gente quiere la satisfacción inmediata de algo que hace, ¿no? Y este, y les voy a decir por ejemplo algo que pasa con una frecuencia infinita, ¿no? Yo voy por la calle y de pronto alguien me ve, me saluda porque ha visto el canal y me dice que juega al ajedrez. Y entonces, bueno, en algún momento nos ponemos de acuerdo, voy a jugar con él y es apenas un principiante. Les voy a contar esta anécdota. Esta, este, hay un locutor de radio que también estuvo en la televisión, no voy a decir su nombre para no quemarlo porque se me hace gacho, pero cuando vino Kasparov y Kasparov y todas estas, estas estrellas del mundo de la ajedrez a la UNAM, invitaron a este locutor a jugar contra Kasparov. Y entonces, a mí me hablaron porque uno de los que trabajaba en la radio con este señor me conocía y este señor me pidió que le dieran una clasecita para no ir tan, ya sea el ridículo en la partida contra Kasparov, ¿no? Bueno, entonces fui a su oficina, puse el tablero y este, y pues me dice vamos a jugar, vamos a jugar. Y entonces me dice, porque dice, mi papá me decía de niño que yo jugaba muy bien. ¿Y qué esperabas que te dijera tu papá? O sea, no, no le dije eso, pero lo pensé. Entonces jugamos una partida y le di mate en 10 jugadas. En la siguiente partida le gané la dama en la jugada 8. En la siguiente partida le atrapé también la dama en la jugada 7, ¿no? Y literal me dijo así como eres un y ya no sigo porque me dijo un insulto, no de mala fe, no de mala, pero así me dijo así, eres un maldito, como decirme eres un maldito, ¿no? Este, y hay mucha gente que cree que el ajedrez, lo que pasa es que no ha estudiado lo suficiente, pero si estudiara un poquito podría jugar muy bien. Totalmente equivocado. Hay que estudiar mucho en muchos años, ¿no? Ahora, ¿qué se tiene que hacer? No se trata de, si tú quieres ser un jugador ambicioso deportivamente y llegar a jugar en el alto nivel con los grandes maestros o en la primera fuerza mexicana, donde ya además hay muchos grandes maestros, ¿no? Lo que tienes que hacer es primero de todo disciplina. Si ustedes han estudiado un instrumento, saben que el instrumento se estudia a diario, ¿sí? Yo les voy a decir una cosa, a mí una vez me preguntaron cuántas veces estudiaba el ajedrez al día y le dije tres veces al día, como de lavarse los dientes. Así. Si quieres estudiar el ajedrez tres veces al día. Ya sé que mucha gente no puede hacer eso, pero si tú puedes estudiar una hora por día de lunes a viernes y dejar, si quieres, abogado y domingo para otras cosas, vas a mejorar mucho tu juego. Pero hay que trabajar y los resultados no los vas a ver en seis meses, lo vas a ver quizás en un año, dos años, más o menos, para empezar a jugar un nivel razonablemente. Bueno, y de ahí piénsale otros cinco años para llegar a un buen nivel. Todo depende del tiempo que ocupes, ¿no? Y te voy a decir algo peor, Fausto Miguel, te voy a decir algo peor. No necesariamente eso es garantía de que sean buenos jugadores. Pueden seguir jugando mal toda la vida, ¿eh? Pero la estadística sugiere que si yo estudio, aprendo, ¿no? Ahora que a lo mejor no tengo el talento y demás, bueno, es otra discusión. Pero, en principio, no hay garantías, pero tampoco quiere decir que si yo estudio diez años seguidos ajedrez, no progreso. Hay por ahí una fórmula, ¿no? De diez mil horas para ser un experto en algo, ¿no? Entonces, si tú estudias diez mil horas, diez mil horas, ahorita si quieres hacemos el cálculo, diez mil horas, este, pues necesitas... Es como año y medio, ¿no? Bueno, diez mil horas, pero vamos a pensar que puedas estudiar, este, vas a, en un año puedas estudiar tres horas por día, en un año estudias más o menos mil horas. Ajá, o sea, un año y medio seguido. Estás hablando de diez años. Diez años para, para llegar a un nivel de excelencia, ¿no? Y este, y aún hay que ver, ¿eh? Porque, por ejemplo, leía de un gran maestro que cuando se hizo méxico internacional tenía dieciocho años. Diez años después se hizo gran maestro. Atenas. O sea, tuvieron que pasar diez años para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, es que la FED es muy, muy difícil, pero no es culpa de la FED, es culpa de uno que no tiene tiempo. Listo, ya estamos. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, ya está grabando. Ah, Miguel. Ok. Bueno, Miguel, pues nos vamos con la siguiente pregunta que va relacionada un poco a lo que hablábamos antes. ¿Qué es, por qué se considera, bueno, yo me he topado con amigos que me dicen es que el ajedrez es un deporte para genios, ¿no? Solo lo practican los genios, los que tienen un cerebro súper dotado. ¿Por qué crees que existe este mito, Morsa, y cómo podemos, digamos, derrumbarlo, que se acabe el mito de que el ajedrez es solo para genios? Bueno, mira, es cierto, hay un montón de gente que piensa que solamente hay que ser genial para poder jugar al ajedrez, ¿no? Pero en realidad, no, o sea, lo que dice Casparo, algunos le preguntaron por qué le gustaba el ajedrez, y ya contestó, es que nos gusta pensar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace difícil, porque a la gente no le gusta pensar. Es más, les voy a poner el caso de, veía una película de gringas, de boxeadores, callejeros, o no sé qué, y hay una escena donde están peleando dos tipos a puño, este, a puño abierto y se meten a una pizzería, ¿no? Y este, y entonces, pues, caen encima de las mesas, tiran cosas, qué sé yo, entonces va a caer uno encima de la mesa y alguien agarra una copa de vino que está en una mesa para que no la tire y se lo toman, ¿no? Y entonces eso habla de que al gringo no le gusta hacer una sola cosa en la vida, ¿no? Como ver una pelea, sino que además debe estar tomando algo, ¿no? Y eso, el reflejo de eso es que ve a cualquier lugar a comer y en todos lados hay televisiones. O sea, ve a cualquier restaurante, hay televisiones en la mayoría, ¿por qué? Porque no puedes comer y platicar con la gente con la que vas. No, siempre tiene que estar ahí, es siempre ruido, a la gente no le gusta estar en silencio y que tenga que pensar, ¿no? Y yo creo que más allá de que la gente crea que es para inteligentes o no, yo creo que en el fondo hay un rechazo al silencio, ¿no? Al ponerte en la situación donde ahora estás tú solo, tú y tu alma y tienes que jugar bien, y nadie te puede ayudar, ¿no? Y ahora piensa, ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir y pensar, ¿no? Y además, y el otro me pone todos los problemas del mundo, ¿no? ¿Dónde está la gracia de eso, ¿no? Un poco, por eso lo hace más difícil, ¿no? Pero, el que no pueda el ajedrez, miren, Bertrand Russell, el filósofo matemático también, desde luego, tiene un libro que se llama La conquista y la felicidad y él decía que él iba una vez en una carretera y al lado pasa un camión de redilas con un montón de chavos que están echando relajo en el camión, ¿no? Y entonces la gente decía Russell, la gente se molesta porque eso se divierte, ¿no? Y están echando relajo ahí y ¿por qué lo hacen? Cuando yo no tengo por qué andar aguantando que ellos se diviertan, ¿no? Bueno, pues porque uno no está en ese ambiente y no sabe lo que es la diversión que tienen ellos. Pasa lo mismo con el ajedrez. Si yo me introduzco a este gran mundo del ajedrez y empiezo a ver cómo es la pasión del juego, cómo es la riqueza increíble que tiene el juego, las combinaciones, no es solamente dar jaque mate, es la manera en cómo se da jaque mate, las sutilezas, los ataques, las defensas, hay toda una gama de cosas y empiezo a entender ese mundo, yo me puedo divertir mucho más. Si a mí no me gusta el fútbol, no puedo atender al que va al estadio, ¿a qué va al estadio? Pues es que no me gusta, ¿no? A mí no me gusta ir al estadio porque a lo mejor me tiran, desde arriba me tiran cerveza, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, pero es más, prefiero verlo en la tele porque tengo repetición instantánea y demás, ¿no? Pero el punto en el fondo es, yo no creo que sea un problema de que la gente lo vea necesariamente como inteligente, ¿no? Por ejemplo, tuve los anuncios de casas de bolsa, muchos tienen un símbolo como un caballito de ajedrez o algo así porque eso representa estrategias, ¿no? El ajedrez representa que hay una estrategia atrás, entonces en una casa de bolsa el invertir requiere de estrategias, ¿no? Están así como que yo invierto nomás porque se me antoja, ¿no? Invierto porque es una estrategia que tengo pensada. Entonces, pero en el fondo el problema es el mismo siempre, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que ocupar tiempo en eso. Hay gente que me dice, ¿cómo puedes estar sentado media hora pensando en una jugada? Pues, ¿qué tanto estás viendo, no? Estás media hora sin moverte y estás pensando así como bestia en una jugada, ¿no? Y después la haces y te equivocaste, ¿no? Pues sí, que suele pasar. Entonces, ¿cómo es? Pues porque a la gente no le gusta pensar, no le gusta estar, por ejemplo, cuando uno juega al ajedrez en torneos, a mí me ha pasado que me toca jugar, tengo el reloj funcionando y de pronto digo, me pongo a pensar, ¿no? Estoy pensando, ¿qué jugaré? No sé qué. Veo el reloj y ya pasaron 20 minutos y yo apenas estoy calentando como motor, decir, ¿cómo? ¿Ya pasaron 20 minutos? Todavía no tengo decidido nada, ¿no? O sea, el tiempo pasa diferente, cuando uno piensa pasa diferente, ¿no? Pues yo diría que no es un problema de que el ajedrez sea para inteligentes. Yo creo que el ajedrez es complicado y entonces cuando ya te empiezas a adentrar y te das cuenta de las dificultades, a lo mejor ya no le quieres entrar, ¿no? Pero miren, Miguel Tal, que fue campeón del mundo, decía que cuando él conoció el ajedrez, fue a casa de un amigo y le mostraron el ajedrez y le enseñaron cómo jugar y jugó unas partiditas, ¿no? Y le ganaron, y cuando iba a su casa, él no lo sabía, pero ya estaba infectado, como cuando te infectas de gripa, ¿no? Él ya estaba infectado del bicho del ajedrez, ¿no? Del virus del ajedrez y es para toda la vida. Cuando te infectas, ya no te lo quitan así. No hay vacuna, no hay vacuna. No hay vacuna de los rusos. ni de los rusos, exacto. Y que sí tienes un mundo de razón, nunca lo había pensado por ese lado, porque de esta necesidad de tanto que tenemos del ruido, no solo es para el ajedrez, es para que te pongas a leer un libro, para estudiar, para hacer tu tarea, tu trabajo, siempre es como que quieres algo por acá, ¿no? Y justamente esto, todas estas concepciones y así, son las que tal vez han hecho que, o más bien, no han permitido que la comunidad del ajedrez crezca tanto aquí en México. O sea, es grande, pero no es, por ejemplo, la comunidad del reguetón. O sea, no es algo viral, o sea, es muy segmentado. ¿Qué recomendaría, o más bien, más que qué recomendaría, ¿qué cree que le hace falta aquí en México o en Latinoamérica para que esto cambie y que empiece a llegar a todavía más gente al ajedrez? Bueno, mira, yo creo que tenemos un problema, pero que tiene que ver con cómo somos como país. Por ejemplo, les voy a contar otra historia de terror, porque esta sí es de terror, por absoluto. Un día hablé con un amigo que trabajaba en la jornada y le dije, oye, ¿por qué no hay una sección de ajedrez en la jornada? Es más, yo me propongo para escribir la sección de la jornada. Y me dijo, bueno, pues vamos, déjame que le pregunto al editor a ver qué me dice. Y después me mando un correo y me dice, ¿sabes qué? El editor es un exboxeador. O sea, ya me dijo todo. Ya no seguí leyendo, porque ya sabía que lo siguiente era, pues no le interesa. ¿no? O sea, y pasa lo mismo. Mira, por ejemplo, en México el fútbol tiene mucho arraigo. Hay mucha gente que juega al fútbol. ¿Cuántas canchas llaneras hay? ¿Cuántos torneos llaneros hay? ¿Cuántas asociaciones para, armas tu equipo, te inscribes en una asociación y juegas en un club llanero que está, te puede tocar en Estapalapo, quién sabe dónde a jugar, ¿no? En una cancha que probablemente tenga la portería si bien te va y sea de tierra, ni siquiera tenga pasto, ¿no? Y hay muchos torneos así, mucho fútbol llanero, ¿no? El fútbol llena las planas deportivas. Un amigo mío del ajedrez decía, no quieren meter computadoras y un montón de cosas en el fútbol porque lo que importa para los medios es la polémica. ¿Fue gol o no fue gol? ¿no? Entonces el VAR ha sido un problema porque el VAR ahora ya define por un lado, pero antes era ¿fue gol o no fue gol? Y entonces la discusión, ¿no? ¿Fue penal o no fue penal como cuando nos ganaron los holandeses, ¿no? Y que si fue o no fue y no sé qué. Porque ahí se genera una polémica. Entonces, como país, somos un país en ese sentido que tomamos muy en cuenta el deporte de fútbol porque deja mucho dinero y porque hay muchas canchas y porque la gente le gusta y lo que sea, ¿no? Pero ve a un periódico y pide que quieres escribir de ajedrez. Te manda por un tubo. En general te manda por un tubo porque la gente, por eso hay poca gente en general que juega, ¿no? Y el ajedrez es uno de los juegos más bonitos que además se ha casado perfectamente con el internet, ¿no? Se puede jugar todo el día por internet contra jugadores de cualquier parte del mundo casi en vivo, ¿no? Hoy en día los torneos se hacen en línea con la pandemia, ¿no? Y lo que pasa es que como sociedad nos han llevado los intereses comerciales a que nos gusten ciertos deportes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el básquetbol no tiene el arraigo? Pues porque el mexicano no es un tipo alto. Va a pesar, ¿no? Mi papá decía que el básquetbol debería hacerse como el boxe, pero en lugar de hacerlo por peso es por estaturas. Entonces, por ejemplo, yo que en miro 1.60 podría jugar en mi estatura donde la canasta estuviese a una altura proporcional a mi estatura. Pero tú vas a jugar básquetbol y la canasta está hasta casa del demonio, ¿no? O sea, la ves siempre altísima, ¿no? ¿Sí? A menos que midas 2.90, ¿no? O sea, a 2.10 o 2.20, ¿no? ¿Sí? Entonces, tampoco es... No hay gran arraigo a deportes como el básquetbol por... Aquí puede haber una situación fisiológica, ¿no? El mexicano es una persona de estatura promedio unos 70 máximo, pero el promedio, ¿no? Hay de todo, pero... Entonces, yo creo que en el ajedrez lo que pasa es que, miren, es increíble, decía Leóncho García, un periodista español, dice, tenemos un gran... Tenemos un gran producto que vender y no lo sabemos vender. Y no solamente no lo sabemos vender, tampoco nos dan chance de venderlo, ¿no? O sea, donde vamos nos corren. O sea, no solamente no lo podemos vender, nos corren. No nos quieren ir, ¿no? Este... es complicado. Yo creo que es una cuestión que debe ir permeando. Yo creo que Internet ha hecho mucho ahora con la pandemia porque el gran ganador es el ajedrez. O sea, se juega mucho más, se ven mucho más torneos en vivo, ha cambiado mucho el ambiente, hay muchísimos programas de ajedrez que juegan súper bien, hay toda una cantidad de cosas, se pueden resolver problemas, hay clubes de Internet, hay clubes de ajedrez por Internet como chess.com o chess24.com o el Internet chess club, chessclub.com todos esos se pueden jugar todo el día y con jugadores titulados, con jugadores muy fuertes, se pueden hacer ejercicios, hay de todo. Entonces, lo único que falta es cómo hacemos para que arranque, ¿no? Y te voy a poner la analogía para que más o menos entiendan. ¿Ustedes qué usan? ¿Macintosh o Windows? Yo Windows. ¿Tú qué usas, Fausto? Yo Windows también. ¿Qué usas? Windows también. Windows, bueno. ¿Por qué no usas Linux? Que es gratis. Porque por más que hemos querido, no lo hemos podido meter en el ambiente cotidiano. Y sirve para los servidores de web y qué sé yo. Pero a pesar de que Linux es un gran sistema y que hoy en día compite claramente contra los fósforos de Windows, no lo usamos. Estamos un poquito la analogía que me queda más exacta, ¿no? ¿Qué pasa con el ajedrez? Pues no nos quieren, o sea, no sé qué es, pero no terminan de quererlo. No sé qué pasa, ¿no? Aguantar. Muy bien, pues sí, un tanto triste el panorama, pero lo bueno es que cada vez hay gente como tú, Morza, que están encargándose de darle difusión al ajedrez, de hacerlo algo para todos, ¿no? Que esté en YouTube, que haya muchos canales, Luisón, Leóncho, es decir, hay muchos canales que cada vez se dedican más a bajar como el ajedrez al plano de donde estamos todos, ¿no? Las grandes redes sociales. Pero bueno, muchísimas gracias, Morza, por estar aquí. Ya con esto terminamos, con esa pregunta que nos dejó un tanto de lumbre, pero qué bueno. Bueno, termino con esto. Bueno, primero agradecerles a ustedes, pero miren, los soviéticos tomaron el ajedrez como estandarte para demostrar que los rusos eran geniales y que pensaban y que estaban a un nivel superior que los demás, ¿no? Los cubanos que tenían el régimen comunista lograron grandes maestros y son potencia a nivel Latinoamérica por lo menos, ¿no? Hay muchísimos grandes maestros cubanos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que quieres que haya más ajedrez? Pues el primero que tiene que poner orden es el gobierno, ¿no? Y promoverlo. Si el gobierno no le importa, ¿no? O si solo le importa el béisbol, en un caso de un país lejano del cual no sé cuál es, ¿no? Pues no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, no sé, o sea, vamos, el gobierno tiene que poner de su parte y los soviéticos lo hicieron y los cubanos lo hicieron quizás por seguir el modelo soviético, ¿no? Ahí está el truco, ¿no? Pero bueno, poco a poco, tampoco Roma se hizo en un día, poco a poco, ¿no? No pasa nada. Ya ni intentes defender ese estadio, Fausto. Pero bueno, este, Morse, qué, qué padre conversación tuvimos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues creo que es todo, Fausto. También es todo, nada más también un saludo de mi hermano Arturo que seguramente estaré emocionado viendo esta entrevista, Morse. Ah, pues saludos a Arturo y este, y muchas gracias por la plática. Sigan, este es el camino, todos tenemos, o sea, el tener acceso a las cámaras web hoy en día, a Zoom, a todas estas cosas, a las plataformas como YouTube, nos han permitido esta posibilidad que hace unos años ni la podíamos pensar, ¿no? Hoy podemos, o sea, este, el canal de Ageresa funcionó muy bien, pensamos que después de 20 mil personas inscritas íbamos a tener más suscriptores y ya vamos en 216 mil y vamos más lento que antes, ¿no? Porque hay, o sea, vamos, ya no se inscriben con tanta rapidez, pero no importa. El truco es que haya mucho ajedrez, no se necesita ser el gran maestro ni campeón del mundo para tener un sitio en internet o una plataforma como YouTube, igual sigan con su trabajo, yo creo que es muy meritorio y este, y, y hay que usar tiempo y hay que trabajarle, pero en el fondo, este, hacen una labor con los demás y eso es loable, siempre es loable. Muchas gracias. Nombre al contrario. Faust, nos estamos viendo. Morza, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.